Oye, esta canción no va dedicada para cualquiera, no se lo vayan a tomar a pecho muchas mujeres Esta canción va dedicada solo para una persona, de repente ya saben a quien me refiero Tras su carita angelical es una terrible ramera, embustero una pepera Con pastilla dormilona en la cartera, cantinera de recurso en carretera Ella acecha y espera, hombre, de gruesa billetera Ella no tiene sentimiento, pero si conocimiento Pinta de inocente detrás de un carácter muy violento Ella es fría como el viento, fantasiosa como encuentro, pero olvidó el procedimiento y conmigo falló en el intento Tú te me cruzaste, me miraste, me observaste, me aplicaste, en una me pulseaste Tú me utilizaste, pensaste que ganaste, pero te equivocaste porque conmigo fracasaste y rebotaste Engañando a los hombres con ellos, jugando cada vida de amores, cicatrices, descanto cada vida, tañando cada cama, mojando ella viva, mercurio y soñar estar amando El sexo es oficio, la droga, su vicio, te brinda ese vicio, razón de edificio, rutina y perjuicio, entrando desquicio, soñando, despiertas y ver beneficio De noche a mañana con un hombre en la cama, repite programas, semana de drama, comay, marihuana, droga, que la sala desde la temprana busca, combríjala Oscuro, pasado, presente y futuro, post padre, inmaduro, pensaste, maduro, seguro, seguro, que es inseguro, de alma, muy negra y de espíritu impuro Linda, muy hermosa, caña, negra, rosa, preciosa, fogosa, negra, mariposa, nerviosa, mocosa, graciosa, pintosa, de boca, golosa y de mano mañosa Así es la vida de ella, estando con muchos a la vez, y si está con uno solo, pues será puro interés Malvada despreciable, malvada desalón, ofrece un sencillo y se baja el pantalón En su cartera siempre lleva costón, hija del demonio con un alma sin perdón Malvada despreciable, malvada nada amable, teniéndole en presencia ella es recontra insoportable Su estrategia es más que admirable, nunca dejes que te engañe cuando se acerque y te hable Malvada despreciable, malvada desalón, ofrece un sencillo y se baja el pantalón En su cartera siempre lleva costón, hija del demonio con un alma sin perdón Malvada despreciable, malvada nada amable, teniéndole en presencia ella es recontra insoportable Su estrategia es más que admirable, nunca dejes que te engañe cuando se acerque y te hable El otro día por la calle ella iba, caminando por la vía, solo sexo ofrecía Sabía lo que tenía, pero no sabía el día, sin embargo ni así se detenía Sonreía y no veía, solo alcohol ella pedía, su cuerpo se lo exigía, ella tenía y más quería Y sin pensarlo se cruzó la policía, se la tiraron en la avenida Pero ellos no sabían que ella ya tenía el SIDA Ahora ya tiene el bicho, ya está con VIH, eso le pasó por puro cache, cache y cache Ahora ya tiene el bicho, ya está con VIH, eso le pasó por puro cache, cache y cache Ramera, del más antiguo oficio, la droga es más que un gusto pero para ti el sexo es más que un vicio Canalla tú me dijiste, cuando tú perdiste, porque cuenta te diste, que en mi nada tú heriste Pero así son las cosas cuando tienen que pasar, no ofrezcas amor si es que nunca supiste amar Tú querías dañar y corazones maltratar, pues te lo recuerdo que volviste a fracasar Fuiste dulce como miel, pues ahora me das asco, no ofreces el culo, pues el huevo yo me rasco Fuiste dulce como miel, pues el huevo yo me rasco, no ofreces el culo, pues ahora me das asco Malvada despreciable, malvada de salón, ofrece luz sencillo y se baja el pantalón En su cartera siempre lleva costón, hija del demonio con un alma sin perdón Malvada despreciable, malvada nada amable, teniéndole presencia y es recontra insoportable Su estrategia es más que admirable, nunca dejes que te engañe cuando se acerque y te hable Malvada despreciable, malvada de salón, ofrece luz sencillo y se baja el pantalón En su cartera siempre lleva costón, hija del demonio con un alma sin perdón Malvada despreciable, malvada nada amable, teniéndole presencia y es recontra insoportable Su estrategia es más que admirable, nunca dejes que te engañe cuando se acerque y te hable Muchas veces se te presentarán situaciones como estas, de mujeres con pinta de inocentes y de caritas angelicales Pero en poco tiempo te darás cuenta, de que solo se tratará de una terrible ramera Gracias por ver el video Gracias por ver el video